¡Aaah! ¡Dios! ¡Loco, ni que va a ir! ¡Oh! ¡Me he perdido! ¡Uuu! ¡Me he salido! ¡Oh my God! ¡Me he salido! ¡Aquí tampoco es! ¡Aquí tampoco he salido! ¡Uy! ¡El r permanent! ¡Qué obstáculo de agua! ¡Hay un lago! ¡Aaah! ¡Una salida! ¡Eh, eh! ¡Transital! ¡Winner! ¡Es el parco! ¿Por qué estás haciendo para tú? ¡Ay, pero hay cuatro seguidas! ¡Eh, winner! ¡And the winner is yo! ¡Se acabó!